Háblame de ti, dime la verdad Si las clases te agobia, no es que hay algo más Háblame de ti, de la soledad Si te ignoran, te apartan o te tratan mal Háblame de ti, háblame de ti Y cuéntame quién es, quién te hace temblar Quién se burla, te humilla, quién te hace llorar Háblame de ti, quiero conocer Si comprendes que no es culpa tuya Que el cobard es aquel que abusa Que te quiero por ser diferente Si comprendes que eres tú mi gente Te defenderé, te protegeré Yo te escucharé y te cuidaré No tienes que pasar en soledad Quiero ser tu héroe Quiero estar aquí, ser tu superman Para quien acudir tu seguridad No tienes que pasar en soledad Quiero ser tu héroe Háblame de ti Háblame de ti, te hablaré de mí Aunque no te lo creas Fui joven también Háblame de ti, quiero conocer Si comprendes que no es culpa tuya Si comprendes que no es culpa tuya Que el cobarde es aquel que abusa Si te vienes que no es culpa tuya Si te vienes como yo te veo Tú eres tú y por eso te quiero Tu héroe Tu peso está bien Tu ropa también No hay que ser normal Y no hay que callar Si levantas la voz de mi libertad Tú serás mi héroe Te defenderé Te defenderé Te defenderé Te protegeré Yo te escucharé Y te cuidaré Quiero ser tu héroe Quiero ser tu héroe Háblame de ti 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 Háblame de ti